El segundo libro de los reyes Por aquel entonces, el sumo sacerdote Gilquías dijo a Zafán, delegado del rey Josías He hallado en el templo el libro de la ley Gilquías entregó el libro a Zafán, quien lo leyó Luego, Zafán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo Tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado los encargados de las obras Y añadió El sacerdote Gilquías me ha entregado un libro Y lo leyó en presencia del rey Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras Y ordenó al sacerdote Gilquías, a Jicam, hijo de Zafán, y a Cuor, hijo de Miqueas Al delegado Zafán, y a Saías, ministro suyo Vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí Del pueblo y de todo Judá En este libro que se ha encontrado Pues el Señor está enfurecido con nosotros Porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro Y no cumplieron lo que en él está escrito Cuando ellos trajeron la respuesta El rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén Y se dirigió hacia el templo Acompañado por los hombres de Judá Y por todos los habitantes de Jerusalén Los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo Desde el más pequeño hasta el más grande Y les leyó el libro de la alianza hallado en el templo Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor Renovó la alianza Comprometiéndose a seguir al Señor Y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos Con todo el corazón y toda el alma Y a poner en vigor las palabras de esta alianza Escritas en el libro Y todo el pueblo renovó también la alianza Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Y lo seguiré puntualmente Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Enséñame a cumplir tu voluntad Y a guardarla de todo corazón Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Guíame por la senda de tus mandatos Porque ella es mi gozo Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Inclina mi corazón a tus preceptos Y no al interés Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Aparta mis ojos de las vanidades Dame vida con tu palabra Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Mira cómo han sido tus decretos Dame vida con tu justicia Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis Se recogen uvas de los espinos O higos de los abrojos Los árboles sanos dan frutos buenos Los árboles dañados dan frutos malos No puede el árbol bueno dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado Y echado en el fuego Así que por sus frutos Los conoceréis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!